¿Viste lo que es la tela? Que lleno de brillo. Bueno, ¿tienen ganas de verlo a Benito? ¡Sí! ¡Ay, cómo se le estreñó al señor Benito Fernández! ¡Adelante, por favor! Hola, Benito, ¿volviste? ¿Volviste? Parece que volví de no sé dónde. ¿Benito? ¿Dónde estabas? Estaba guardadito. Guardadito. ¿Te costó estar guardadito vos que sos tan activo? Sí, cuesta un poco. Con José Antonio, con mi perro. Los miré todos los días. Así que sé que hubo unas cositas. No, no sé nada. Con los jurados. Con los malos entendidos. Mirá que hoy de jurado va a estar Fabián, César y yo. Igual yo les voy a decir una cosa. ¿Qué? Quiero que piensen bien que son equipos. Sí. Es Broadway. ¿Qué? Sí. Es fantasía. Es volar. Ok. No me hagan tampoco lo literal. No. No. Porque cuando uno hace obra de teatro no es un dibujito. Perfecto. Vos, Mario, ¿cómo vas? Que te veo serio. Hice un body, una manga irregular. Estoy con Barbie y Fabricio. Tenemos a Bella Durmiente y a Maléfica. Bella Durmiente. Ah, ok. Nos costó como... Esa es la Bella Durmiente. Esa es la Bella Durmiente. A ver la manga. Tiene esta manga. Sí. Con este volado acá y es como manga guante abajo. Me encanta. Tiene una media falda, el body y me falta toda la parte de los tules que ya tengo casi... Pero bueno... ¿Los tules para dónde? Para darle... Para darle... Volumen. Van a estar de este lado ahí y pizar un algo acá. Sí. Sí, en la manga. O sea, ponele volumen en la manga. Para sumar volumen y brillo, todo lo que dijiste recién. En la manga yo lo que veo ahí en el maniquí es que la veo como caída. Claro. Hay que inflarlo un poquitito más, exagerarlo. No tengan miedo a exagerar. ¿Viste cuando le decimos siempre que exageraron y le ponemos un uno? Sí. Bueno, hoy no. Anita, ¿todo bien? Sí. A mí me tocó el enanito, uno de los enanitos de Blancanieves. Ay, qué lindo. Sí, subjetivo. Porque te veo asustada. No, no, no. Estoy como, bueno, ahora estoy más exigente porque ya venimos recorriendo un camino. Entonces ya sabemos a qué estamos jugando en esta instancia y qué significan los dúos. Bueno, los dejo trabajar. Gracias. Les decía lo mejor. A mí no lo preguntaste, Benito. No, todo, no. No le pregunté. Bueno, no, es que... ¿No le importó? Sí, después dice que no le doy bola, que no le dan bola. ¿A vos te tocó, Pera? Claro, porque yo estoy... Dan, Mata. Ah, qué complicada. Cierto, que te vi preocupada con los pelos que te... Sí, pero estoy preocupada porque, bueno, nada, o sea, yo lo inspiré, digamos, en el musical, por supuesto, y en que el dálmata son varios dálmatas que tienen un cuadro musical y entonces lo hice como medio rapero al dálmata. Sí, un parón. Me encanta, me encanta. Me encanta porque, a ver, es más difícil que por ahí Cruella de Vil o el dálmata es como... Sí. Hay que interpretarlo. Quiero ver qué va a salir de ahí. Me encanta. Archimó me encanta lo que estoy viendo ahí. Estoy con Cruella. Hice... Eso, pero me parece... Esta tela no puede... Eso... No puede más. La quiero ver puesta. Mirá, pará. Mirá lo que aprendí a hacer que me enseñó Mati. Estoy fascinada. Guantes. Sí. No sabía... O sea, era... Me hizo dibujar en una tela la mano. Le pasé... La dibujé. Le pasé la máquina que él me supervisó. Y mirá. ¡Linda! Me encanta. Estoy chocha. Porque va a ser como una segunda piel, me entendés todo. Me encanta todo, como si fuera un cat suit íntegro. Eso, sí. Bueno, pero me encanta tu cara porque eso es lo que a mí a veces al principio me costaba que entendieran. Eso que vos tenés de tantos años de trabajo, de tanto teatro, de tanta producción, de tanta cosa, poder traspasarlo a otro producto, en este caso una prenda, es súper interesante. Eso es un ejercicio... Sí. Sí, genial. Es buenísimo para todos. Bueno, no puedo decirles más nada. Ya los ayudé mucho. Gracias, Benito. Suerte. Gracias. Qué bueno que volviste.